Largo pelotazo de Lamberti, el cabezazo sí, atrás de Mendoza, la va a pelear Coruchel, la gana Coruchel... ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, carajo! ¡Penal para Platense, carajo! ¡Esto es lo que le decía, viejo! ¡A esto hay que jugar, carajo! ¡Hay buscar la pelota, no darla por perdida! ¡A jugar con la cabeza, carajo! ¡Ni dos segundos, ni tres segundos de segundo tiempo! ¡Y penal para Platense, Seba! Bueno, excelente lo de Facundo Curuchet, de no dar por perdida nunca la pelota, de buscarla, de ir, de ir, de ir, de ir, y bueno, en una de esas, se encontró ahora con este penal, por pelear la pelota, por no darla por perdida en ningún momento, hay penar para Platense. ¡Ahí la vemos! ¡Papos Calamar, vamos! ¡Ahí la vemos! ¡Claro, penalazo se lo lleva puesto! ¡Infantil, eh! ¡Infantilísimo! ¡Infantil el penal, eh! ¡A ver, Platense, querido, a ver! ¡Con la cabeza juegue Platense! ¡No hace falta jugar bien la Metropolitana! ¡Hace falta esto! ¡A ver el error del rival! ¡A ver, Chino! ¡El Chino Vizcarra va contra la pelota! ¡A ver! ¡A ver, va Vizcarra el Chino, el Chino, el Chino! ¡Gol! 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 De Platense, del Marrón, del Calabar, y le deseamos esto, hablamos esto hace tres minutos, nada más y nada menos, hay que jugar con la cabeza, carajo, Platense los patas, Platense uno, San Carlos uno!